Y porque una economía que crece y que es capaz de generar empleo es a su vez una garantía para la mejora de la sanidad pública, de una educación de calidad y de unos buenos servicios sociales, paso ahora a exponer la segunda de las grandes prioridades de este programa de gobierno, que es garantizar los grandes servicios públicos y la cohesión social. Señora presidenta, señoras y señores procuradores, es cierto que en estos años de crisis la limitación de los recursos públicos disponibles ha afectado a todas las áreas de la actividad pública, también a las sociales. También lo es que en el campo de estas, de las políticas sociales, nunca cabrá ningún conformismo y siempre habrá muchas cosas que corregir y que mejorar. Pero hoy cabe afirmar que se equivocó quien predijo el fin de nuestro estado del bienestar, cuyo núcleo esencial ha demostrado mucha fortaleza. En Castilla y León la crisis no ha cerrado ni un solo centro sanitario, educativo o social. Y la comunidad, además, ha mantenido la buena valoración de sus servicios. Con un sistema sanitario público incluido en el Grupo de los Mejores de España por la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública. Y que el barómetro sanitario 2014 que hemos conocido esta misma semana sitúa como el quinto de España con una elevada valoración ciudadana tanto en atención primaria como en hospitalaria. Con un sistema educativo que los informes PISA de la OCDE vienen situando a la cabeza de España por su calidad y equidad. Con unos servicios sociales cuya posición de liderazgo está reconocida por la propia Asociación Estatal de Directoras y Gerentes. Y con una calificación de 10 en atención a la dependencia otorgada por el Observatorio Estatal de la citada Asociación Profesional. Sin duda, nuestro objetivo en el área de los grandes servicios públicos de titularidad autonómica es el de mantener esa valoración y posición de liderazgo. Una posición que hemos alcanzado gracias, sobre todo, al esfuerzo de los profesionales. Y también por la prioridad política y presupuestaria que les hemos otorgado. Castilla y León está reconocida como una de las comunidades que menos ajustes ha hecho en estos servicios. Recientemente, un estudio de la Fundación BBVA y de la IBIE nos situaba como tercera comunidad no foral con mayor gasto per cápita en servicios fundamentales, con más de un 8% superior a la media de España. Esfuerzo de los profesionales primero y prioridad presupuestaria también han sido, por tanto, los elementos clave en este tiempo. Y en ambos aspectos creo que debemos insistir. Por eso, una línea de actuación importante se referirá a los empleados públicos y tendrá como objetivo la mejora de sus condiciones laborales, así como el incremento de sus expectativas de desarrollo profesional. Respetando, como es lógico, la normativa básica estatal, retiraremos progresivamente las medidas derivadas de las restricciones presupuestarias de la crisis. Para reducir la interinidad, agotaremos al máximo nuestras ofertas de empleo público, las tasas de reposición que fije el Gobierno de España, lo que este año ya está suponiendo ofertas sustancialmente más nutridas. Avanzaremos en la adecuación y racionalización de las estructuras periféricas. Mejoraremos las condiciones de movilidad voluntaria de los empleados públicos y daremos nuevos pasos en materia de conciliación de su vida personal, familiar y laboral. Por otro lado, seguiremos otorgando a estos servicios la máxima prioridad presupuestaria. Por eso, reitero aquí la oferta de consensuar, en el marco de la anunciada reforma del Estatuto, ese suelo mínimo de gasto social que garantice que en Castilla y León se destine a educación, sanidad, servicios sociales y dependencia una cifra equivalente al 80% del gasto no financiero disponible por las consejerías de la Junta. Y para que esto sea posible, también reitero la necesidad de que se ponga de remedio a la actual insuficiencia del modelo de financiación autonómica, que se nos quiso vender como un traje a la medida de la comunidad. Un modelo que debe reformarse a fondo para que de verdad tenga en cuenta las circunstancias reales que condicionan la prestación de los servicios en cada lugar. Y que en el caso específico de Castilla y León son las que define nuestro Estatuto de Autonomía, extensión del territorio, dispersión, baja densidad y envejecimiento de la población. Cuatro factores que ponen de relieve la importancia que entre nosotros alcanza la realidad rural y el reto que supone hacer llegar a ella con calidad y equidad los servicios sanitarios, educativos y sociales. Por ello, y como ya hemos hecho en esta misma Cámara en otras ocasiones, sería muy positivo que los grupos parlamentarios y la Junta alcanzáramos el acuerdo de fijar una posición de comunidad sobre dicha de forma. Un esfuerzo que pido y ofrezco desde este mismo momento. Junto a los profesionales y a la prioridad presupuestaria, otras dos líneas de acción van a dirigirse al conjunto de los servicios públicos fundamentales. Inversión y diálogo civil. Tras varios años concentrando los recursos limitados en lo más esencial, queremos dar un nuevo impulso a la inversión en infraestructuras y equipamientos sociales. Para ello, al comienzo de la legislatura y para toda ella, aprobaremos el plan de inversiones sociales prioritarias al que me he referido anteriormente. Y en cuanto al diálogo civil, se trata de seguir abriendo espacios compartidos con la sociedad civil organizada. A través del correspondiente proyecto de ley garantizaremos la participación, entre otros, del tercer sector en las políticas de servicios sociales, de las asociaciones de madres y padres de alumnos en la política de educación y de las asociaciones de pacientes en la política de salud. Señorías, por lo que se refiere a nuestro sistema de salud, reitero el compromiso de la comunidad y de su gobierno con un sistema sanitario público universal y gratuito, en el que es preciso seguir promoviendo mejoras a todos los niveles. Uno, con la aprobación del cuarto plan de salud, que primará las actividades de protección, de promoción y de prevención de la salud. Dos, con el desarrollo de la estrategia de atención al paciente crónico, que supone una suma de cambios de muy diversa índole para hacer frente a los retos del envejecimiento y de la cronicidad. Tres, con el impulso de la gestión clínica como fórmula para aumentar la autonomía y la capacidad de decisión de los profesionales, respetando escrupulosamente el carácter público del sistema, pero también introduciendo medidas de estímulo para el reconocimiento a los mejores. Cuatro, con nuevos avances en coordinación sociosanitaria. Y cinco, con otras actuaciones de modernización y eficiencia. El impulso de alianzas estratégicas entre servicios hospitalarios para facilitar su funcionamiento en red. La creación de unidades de innovación en los principales hospitales, la puesta en marcha en el primer año de la legislatura de una fundación dirigida a captar nuevos recursos para la investigación biosanitaria, la extensión de la receta electrónica a todas las zonas básicas de salud, la consolidación y ampliación del programa Proyecto Paciente Activo y la creación de la plataforma SACIL Conecta, que permitirá a los pacientes acceder a su historia clínica y estar en conexión con los profesionales sanitarios. La accesibilidad es un factor clave en sanidad y más aún en un territorio como el nuestro. Por eso vamos a mantener la capilaridad de nuestra atención primaria, a favorecer la viabilidad de las oficinas de farmacia en el medio rural, a mejorar los sistemas de citación y a ampliar a toda la población el modelo de información telefónica sobre urgencias que ya hemos implantado en atención pediátrica. Seguiremos también trabajando para mejorar los tiempos de espera, con el compromiso de garantizar que los pacientes más graves sean intervenidos, en todo caso, antes de 30 días, de mejorar el sistema de gestión de prioridades de los pacientes en espera y de poner en marcha planes anuales para continuar reduciendo tiempos en pruebas diagnósticas y en intervenciones quirúrgicas. Dichos planes incluirán la potenciación de las consultas de alta resolución y de las unidades de diagnóstico rápido. En relación con las infraestructuras sanitarias, cabe recordar que desde que asumimos la transferencia en 2002 hemos realizado inversiones en ellas por un importe superior a 1.900 millones de euros, lo que nos ha permitido construir o ampliar más de 130 centros de salud y cuatro de especialidades, poner en marcha dos nuevos hospitales y ampliar o remodelar otros nueve. Toca ahora dar un nuevo impulso a la mejora de esas infraestructuras a través del citado Plan de Inversiones Sociales Prioritarias, lo que supondrá la construcción de al menos diez nuevos centros de salud y la ampliación de otros diez. La culminación de las obras del Clínico de Salamanca Provincial de Zamora y fase 2 del Hospital Santa Bárbara de Soria, el impulso importante de la reforma integral del Clínico de Valladolid, el inicio de las obras nuevas del Universitario de Palencia y del Hospital de Aranda de Duero y la modernización del equipamiento de los centros. Señorías, en esta legislatura vamos a trabajar también para que nuestro sistema educativo conserve y aumente sus elevados niveles de calidad y equidad. Para ello es esencial seguir apoyando el reconocimiento y valoración social del profesorado, a cuya preparación, profesionalidad y dedicación se debe una parte muy sustancial del éxito en la tarea educativa. En materia de calidad, el objetivo es reducir la tasa de abandono escolar temprano hasta el 10% y hasta el 15% la tasa de fracaso escolar. Pondremos en marcha un nuevo plan de evaluación y fomento de la calidad y la innovación y un nuevo modelo de bilingüismo. Reforzaremos la aplicación de las nuevas tecnologías en las aulas y la relación entre el bachillerato y el mundo de la empresa y el emprendimiento. En materia de equidad, pondremos en marcha el segundo plan de atención a la diversidad. Crearemos un centro de recursos para la educación inclusiva. Garantizaremos ayudas para la adquisición de libros de texto a las familias con menos ingresos junto al desarrollo y extensión del programa de reutilización RELEO. Mejoraremos el transporte escolar del que se benefician 35.000 alumnos y ampliaremos los beneficiarios de las ayudas de comedor escolar que hoy ya alcanzan a más de la mitad de los 40.000 comensales que lo usan y suponen la total gratuidad para las familias con menos recursos. En el ámbito de la formación profesional, tenemos que seguir dando respuesta a la creciente confianza de la sociedad en estas enseñanzas que en su último curso han contado con más de 40.000 alumnos. Para ello, se desarrollará un nuevo plan de FP 2016-2020, cuyo principal objetivo será aumentar la empleabilidad. Reforzaremos la colaboración con el tejido empresarial a través de aula empresa, con medidas de competitividad e innovación, avanzando en la formación profesional dual. Llevaremos a cabo una actualización de la formación del profesorado y su conexión con el tejido empresarial, potenciando las estancias formativas del profesorado en las empresas. Y renovaremos el impulso a los centros integrados de formación profesional y a los centros de referencia nacional. En el ámbito de la universidad es fundamental garantizar la equidad en el acceso. Para ello, consolidaremos el nuevo sistema de becas universitarias de Castilla y León, una de las solo cinco comunidades que cuentan con apoyos significativos de esta índole. Apoyos dirigidos a los alumnos con una nota igual o superior a cinco, pero inferior a la exigida para acceder a las actuales becas del Ministerio de Educación y ayudas también complementarias para mejorar la cuantía de dichas becas en el caso de los jóvenes con menos recursos. Pondremos en marcha, además, un nuevo sistema de ayudas para másteres, cofinanciado con el Programa Europeo de Empleo Juvenil. Y congelaremos las tasas universitarias, como ya hemos hecho en 2015, siempre que contemos con el acuerdo para ello de la comunidad universitaria. Quiero en este punto reconocer la muy eficiente gestión financiera realizada por los equipos de gobierno de nuestras universidades públicas, que gracias a ese esfuerzo y con el apoyo de la Junta las sitúan entre las más saneadas de España. En la presente legislatura diseñaremos en colaboración con ellas un nuevo modelo de financiación más ágil y eficaz, que continuará asegurando por una parte la financiación de los gastos de personal y que por otra establecerá un tramo competitivo vinculado a objetivos y resultados en materia de docencia, investigación y transferencia del conocimiento. En el ámbito de la docencia seguiremos reivindicando el aumento de las tasas de reposición del profesorado universitario. En el de la investigación impulsaremos las medidas recogidas en la ya citada RISTRES y en el de la transferencia completaremos el proyecto TQE de transferencia de conocimiento universidad-empresa y lo renovaremos a su finalización. Por último, y en el marco del plan de inversiones sociales prioritarias, al que ya me he referido en varias ocasiones, ejecutaremos la segunda parte del plan de infraestructuras universitarias, que va a contemplar inversiones por más de 55 millones de euros que permitirán, entre otras actuaciones, terminar los campus de Segovia y de Soria. Señorías, queremos seguir mejorando también nuestro sistema de servicios sociales que, como antes se dijo, debe reconocerse y recogerse en la próxima reforma estatutaria, igual que el papel protagonista de las entidades locales en la prestación de los llamados servicios sociales de proximidad. En esta legislatura vamos a aprobar una regulación específica de la historia social y del registro único de usuarios. Seguiremos avanzando en la transformación de los centros de personas mayores en centros multiservicios capaces también de atender a la población en su propio domicilio, sobre todo en el medio rural. Y elaboraremos en el primer año de la legislatura el plan estratégico de igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad. También consideramos que debe incluirse en la reforma del estatuto nuestra red de protección a las personas y familias, pensada para atender inicialmente a las personas y a las familias en riesgo de exclusión con ocasión de la crisis iniciada en el año 2008. Diseñada de la mano del tercer sector, pactada con el diálogo social y apoyada en su día en esta Cámara por todos los grupos parlamentarios, dicha red consta de 23 programas sociales y, entre ellos, con los de ayudas de emergencia, distribución urgente de alimentos, atención al riesgo de desahucio, así como la renta garantizada de ciudadanía. El año pasado, dicha red atendió a más de 59.000 familias de Castilla y León, unas 150.000 personas, para lo cual la dotamos con 160 millones de euros. Queremos que la red de protección sea cada vez más eficaz y que deje de ser una herramienta extraordinaria con motivo de la crisis para convertirse en un instrumento estable de atención social. Para ello, ofrezco a los grupos trabajar en una norma dirigida a perfeccionar su configuración, facilitando la transición de la atención social a la inserción laboral y garantizando como nuevos derechos subjetivos la atención inmediata a las necesidades de alimentos básicos, así como el sistema integral antidesahucios. En esta última materia, cabe recordar que en la legislatura pasada pactamos en el diálogo social una transformación de nuestras políticas de vivienda. En octubre de 2012 pusimos en marcha el Servicio Integral de Apoyo a las Familias en Riesgo de Desahucio, que aborda ese problema con medidas integrales, preventivas, paliativas y de mediación ante hasta 46 entidades financieras para tratar de evitar la pérdida de la vivienda. Este es un servicio que ha atendido ya a cerca de 4.000 familias en Castilla y León, que ha sido reconocido como buena práctica por la Organización de las Naciones Unidas y puesto como ejemplo de eficacia por la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales en un reciente informe dirigido a los nuevos gobiernos municipales y autonómicos. El giro social de las políticas de vivienda ha incluido también una apuesta decidida por el alquiler. En esta legislatura vamos a reforzar el parque público de vivienda en alquiler como servicio público de interés general que dará prioridad a las personas más frágiles. Adoptaremos medidas para que las entidades financieras incorporen sus viviendas vacías a dicho parque público. Estableceremos incentivos fiscales para estimular el alquiler como régimen de alojamiento residencial y potenciaremos las subvenciones al alquiler para personas con rentas más bajas y con dificultades especiales de acceso a una vivienda adecuada. Una nueva política de vivienda que completaremos con la aprobación en el primer año de la legislatura de la estrategia de regeneración urbana en la que diseñaremos el marco de nuestras políticas de rehabilitación, regeneración y renovación urbana. Pero uno de los pilares fundamentales sin duda de nuestra red de protección es la renta garantizada de ciudadanía. Castilla y León es una de las pocas comunidades que cuentan con esta figura que ha beneficiado a más de 47.000 personas en la legislatura pasada con una dotación creciente que en el ejercicio actual 2015 alcanza ya 58,5 millones de euros. Un instrumento que hemos flexibilizado en dos ocasiones en el seno del diálogo social para poder atender a más familias. Un marco en el que vamos a seguir trabajando para facilitar esa transición a la que me he referido desde la percepción de la renta hasta la inclusión laboral. En estrecha colaboración con el tercer sector aprobaremos también un plan autonómico sociolaboral para fomentar la ampliabilidad de las personas más vulnerables. En otro orden de cosas pondremos en marcha una agenda para la igualdad que extenderá la aplicación de este principio a todas las áreas de actuación de la Junta y desarrollaremos el nuevo modelo de lucha contra la violencia de género objetivo violencia cero que incluirá la asignación a cada víctima de un profesional de referencia. En los tres primeros meses de la legislatura aprobaremos las directrices de funcionamiento del nuevo modelo. También debemos seguir mejorando en la atención a la dependencia, pese a esa calificación de 10 que nos otorga el Observatorio Estatal. Queremos seguir siendo la comunidad que más población atiende, la que menos hace esperar por la atención y la que genera con ella más empleo. Por eso vamos a seguir decididamente apostando por los servicios profesionales con el objetivo de propiciar 11.000 nuevos puestos de trabajo en el sector durante la próxima legislatura. Garantizaremos el reconocimiento y concesión de las prestaciones de dependencia en un plazo máximo de tres meses, reduciendo con ello a la mitad el plazo fijado por la legislación estatal. Ampliaremos la oferta del nuevo modelo residencial denominado En mi casa, regularemos la figura del asistente personal y en el primer año de legislatura pondremos en marcha una estrategia de prevención de la dependencia y de promoción del envejecimiento activo. Señorías, me detengo ahora brevemente en las respuestas que Castilla y León debe dar al reto demográfico. Es una realidad que entre los años 2001 y 2008, nadie nos lo tiene que explicar porque nosotros lo hemos vivido, nuestra comunidad logró que su población creciera en casi 85.000 habitantes. Una evolución positiva que estuvo directamente vinculada a un periodo estable de crecimiento económico y de creación de empleo que, por ejemplo, nos llevó a final de 2007 a tener una tasa de paro inferior al 7%. Hoy es del 20. En aquel periodo, la llegada de inmigrantes provocó saldos migratorios positivos, mientras que el aumento de nacimientos redujo los saldos vegetativos negativos. La crisis iniciada en 2008 puso desgraciadamente fin a ese proceso y desde entonces, año a año, volvemos a perder población. Algo que en los tres últimos años también se ha producido en el conjunto de España. Los saldos migratorios han vuelto a ser negativos y se han agudizado los saldos vegetativos negativos. Además de otros muchos y muy complejos factores, parece por tanto claro que el crecimiento y el empleo son esenciales para una evolución positiva de la población, por lo que las políticas que favorezcan el crecimiento y el empleo serán también al mismo tiempo las mejores frente al problema demográfico. De forma muy tímida y, por supuesto, totalmente insuficiente, vemos cómo la recuperación ya está produciendo algunas leves mejorías. Y así, los últimos datos señalan que en 2014 aumentó en Castilla y León el número de nacimientos por primera vez en cinco años y que en los últimos doce meses se ha producido también por fin un nuevo aumento de las afiliaciones de extranjeros a la seguridad social. En el ámbito nacional y en la Unión Europea hay que seguir insistiendo en la necesidad de que se den respuestas urgentes, poderosas y eficaces a un problema que es sin duda un problema de Estado y que afecta también a numerosas y, por cierto, muy ricas regiones europeas. Para ello, seguiremos colaborando con otras comunidades, en muchos casos vecinas, que sienten y que sufren este grave problema. En el ámbito interno sería muy positivo promover y alcanzar un gran pacto en materia demográfica en el que participen todas las administraciones territoriales y todos los grupos de esta Cámara. Supondría un lógico desarrollo y continuación de la Agenda para la Población que actualizamos en 2014 y que ya incluye medidas de estímulo dirigidas a las familias, a los jóvenes y a los inmigrantes. En relación con las familias, remitiremos a estas Cortes el proyecto de ley del Servicio de Conciliación Familiar de Castilla y León, que estará dirigido especialmente a dar respuesta a las necesidades de conciliación de las familias con hijos en temprana edad. Queremos aportar soluciones que puedan, en un momento posterior, generalizarse para dar lugar a un sistema de ámbito nacional. Como hemos dicho, nuestros jóvenes tendrán prioridad en las políticas activas de empleo. Habrá nuevos servicios y apoyos para favorecer su iniciativa empresarial y su acceso al autoempleo después de un potente sistema educativo público a su servicio. Impulsaremos el ya citado objetivo de incorporar 5.000 nuevos jóvenes al sector agrario hasta el año 2020 y fomentaremos su participación en nuestras políticas a través de sus asociaciones y del Consejo de la Juventud. Defendemos que los inmigrantes accedan en condiciones de plena igualdad a los servicios básicos. Seguiremos garantizando la asistencia sanitaria a la totalidad de este colectivo, respetando la normativa que promueve la colaboración entre países. Y desarrollaremos los centros integrales de inmigración como centros de información, asesoramiento, participación y aprendizaje destinados a la acogida e integración de los inmigrantes en nuestra comunidad.